¿Qué es la procesión del silencio? Ya ha dejado un precedente, una tradición, se está consolidando cada año más. Y bueno, nuestra idea es que eso siga atrayendo sobre todo más turismos a uno de nuestros coros mágicos. ¿Cuántas personas esperan recibir? Y sobre todo el ramo gastronómico y hotelero es el que se reactiva también. Pues sí, el año pasado recibimos 12 mil personas aproximadamente. Esperemos que por lo pronto no baje, que sea igual o mayor, que esperamos que sea todavía mayor. Porque bueno, si se da en cuenta ya hay una gran campaña durante todos estos días de conocer Coahuila, Magi Coahuila. Entonces en este sentido, pues muchos de nuestros pueblos mágicos están con una gran oferta turística y cultural. Y aquí, pues este Viernes Santo, en donde es un turismo religioso que como tú lo mencionas, sobre todo en la comarca lagunera, que inició con el Viacrucis en la ciudad de Torreón, que fue espectacular. La cantidad de gente era puesta, o sea, lo que fue este Viacrucis doloroso que se llevó a cabo como siempre y todos los años, pues muy bueno, ¿no? Y aquí creo que lo importante es que, es lo que tú dices, que se le está dando prioridad, por ejemplo, en este caso, en el corredor tanto gastronómico como de artesanías, a la gente de Viesca, ¿no? Obviamente también se dio oportunidad a gente de otros lugares como de Torreón, pero aquí lo importante es que la gente de aquí tenga una derrama económica importante, ¿no? Se prepararon los dos hoteles que hay aquí, más algunas habitaciones también se les dieron a través de la Secretaría de Turismo, se les dio un curso también de cómo recibir a los visitantes, también en la parte de culinaria también se les dio un curso. Y bueno, también turismo ahora nos ha dado mayor impulso ya desde su área, desde su ámbito, para que más gente nos acompañe. Y hoy, como todos los años, terminaremos también este recorrido con un espectáculo musical, un concierto de arte sacra, en este caso no es la Camerata, el año que entra la tendremos, este año tendremos al Grupo Ópera Unísono de Alicia Grigoyen, también ella es lagunera, y que nos estará ofreciendo diferentes áreas y diferentes temas que tienen que ver con este momento de reflexión y de dolor que es el viernes. Terminando la Semana Santa, ¿qué es lo que viene en cuanto a actividades de la Secretaría de Cultura en la sociedad? Pues ahorita todavía la Semana de Paso, pues esperamos a que baje un poquito. Lo más importante es que estamos ya por iniciar nuestra Feria Internacional del Libro de Coahuila, que se llevará a cabo del 10 al 19 de mayo, será la gran fiesta de los libros en el Estado, esperemos que gente de todo el Estado, de otras partes de México, nos acompañen a esta que es la feria más importante del norte del país, en donde esperemos recibir más de 200 mil visitantes. Y lo más importante, que tenemos invitados muy interesantes, muy especiales, como es Japón, país invitado, como lo es Sinaloa, un estado que viene, bueno, casi casi con otra feria de libro, de en cuanto a toda la oferta que traen ellos, no solo literaria, sino también artística. Y tenemos dos invitados muy importantes, el Colegio Nacional, que es un equivalente un poco al Colegio de México, en el sentido de que se dedican a la investigación, a todo lo que tiene que ver con las ciencias, las artes, la literatura. Y es un colegio muy importante, donde vienen personalidades como Vicente Quirarte, como José García Diego, por ejemplo, Christopher Domínguez, entre otros, por mencionar, los que vienen de parte del colegio. Y como nuestro subtema es la migración, historia e identidad, pues tenemos como invitada otra institución muy importante, que es el ACMUR, que viene siendo una parte de la ONU que tiene que ver con los refugiados. Sabemos que ahorita el tema de la migración es un tema que es muy vigente, no solo por el flujo de todos estos centroamericanos que han estado transitando por nuestro país, sino también por lo que es Coahuila en sí mismo. Coahuila es un estado que se ha formado de muchos emigrantes, que han venido de mucha sedia. Tenemos, por ejemplo, simplemente en la comarca lagunera, libaneses, españoles, alemanes, por citar algunos chinos, aún un episodio oscuro que tenemos, pero tenemos una gran comunidad china y japoneses también, por ejemplo, en Musquiz hay una parte muy importante de japoneses. Toda esta riqueza de etnias, de gente que viene también de otras entidades del país, pues también forman lo que es el Coahuila de hoy. Tenemos dos fronteras, Acuña y Piedras Negras, y eso también ha ido conformando sus entidades, sus características propias. Entonces todo esto lo vamos a reflexionar también en esta feria de libro, que es la vigésima segunda, como sabemos, ya 22 años de hacer esta feria, y que cada día sentimos que está muchísimo mejor. Entonces esperamos ahí en Arteaga, en lo que es las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila, del 10 al 19 de mayo. Gracias.